En Guadalajara, Jalisco, existe uno de los panteones más fascinantes de México, el Panteón de Belén. Hoy es un museo que tiene grandes historias, y una de ellas es la leyenda de Nachito. Aquí yace la tumba de este pequeño niño, y hoy es una de las más visitadas del país mexicano. Como comienza la leyenda de Nachito, en este panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas de México. Es la tumba de Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito. La leyenda de Nachito comienza con su muerte el 24 de mayo de 1882, y se dice que murió de nictofobia, una rara enfermedad por la cual las personas le tienen miedo y pánico a la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría este padecimiento. Por lo tanto, sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla y que pudiera dormir en paz. Pero una noche, las antorchas se apagaron, y Nachito le dio un infarto fulminante. Su mamá lo encontró al día siguiente, ya muerto en su cama. ¿La tumba de Nachito? Los padres enterraron a Nachito en el panteón de Belén. Pero al día siguiente a su entierro, el sepulturero encontró el ataúd fuera de la tumba. Dio aviso a los padres y a las autoridades. Pero sus padres no acudieron por el mismo dolor de su muerte, por lo que el sepulterero lo enterró de nuevo. Un día después de este suceso, lo encontró una vez más fuera de la tumba. Durante diez días ocurrió lo mismo. ¿Cuál fue la solución? Como la gente empezó a decir que Nachito padecía mal del diablo o la tierra no lo quería, y por eso lo escupía. Sus padres decidieron sacar la tumba y construir una enzima de esta, porque según ellos no podía descansar debido a la anictofobia que padecía. La tumba de Nachito está hecha de piedra, y tiene unas aberturas a los lados para que entre la luz. En las esquinas de la tumba decidieron poner cuatro obeliscos, y en cada uno de estos ponían unas antorchas para iluminarlo durante la noche. Hoy en día, la gente lleva juguetes a Nachito, porque dicen que si no le dejan algo puede acompañarlos hasta su casa y hacerles travesuras. Lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega por las noches con sus juguetes, ya que según los sepultureros, tienen que recogerlos antes de abrir el panteón, porque estos se encuentran tirados alrededor de la tumba. Inclusive, dicen que han encontrado juguetes en tumbas de otros niños. Relatan que, en otra ocasión, han visto cómo juega con un globo y se pasea por el panteón pidiendo golosinas. Ojo, si te llevas un juguete de la tumba, Nachito se enfada y se va contigo a casa, y comenzarán a pasar cosas raras. Así que, si quieres conocer la tumba de Nachito, tienes que ir al panteón de Belén en Guadalajara, donde se hacen recorridos nocturnos.